¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a su canal Ferretero y hoy vamos a estar presentando esta joyita que es una herramienta inalámbrica de la marca Makita así que acompáñanos Estamos presentando el RT-001 GM-201 Es una herramienta de carpintero que se puede utilizar para cortar ranuras o adornos en madera Está armado con una base de aluminio para mayor durabilidad que puedes ocupar con una gran variedad de fresas o brocos para router Una ventaja que tienes con este router es que para que lo tengas que encender tienes que quitar el seguro y así te evitas de que tengas algún problema al momento de encenderlo Como veis lo oprimo y no enciende Necesitas oprimir la parte del seguro, quita seguro, enciende luz y posteriormente empieza a dar su funcionamiento Como escuchas es un encendido suave y tiene 5 velocidades y a continuación te vamos a demostrar cuál es la diferencia entre ellas Así como lograste escuchar cómo se apagó Tiene un frenado automático suave que eso ayuda a que no se deteriore la zona en la que estás trabajando Lo volvemos a poner Como les comentamos tiene luz LED Nos acercamos para que la puedan checar Es una Y en esta parte también trae otra luz LED Pero no se alcanza a visualizar Más que listo Así es como alcanzas a notar que son dos luz LED con la que cuenta este router Su ajuste de profundidad con la base recortadora es de 0 a 40 milímetros Y con la base de inmersión de 0 a 35 milímetros También la capacidad de collet es de 6 y 8 milímetros El collet es la parte inferior Y las dimensiones de la fresadora Como la están viendo en pantalla Es de 124 x 89 x 197 milímetros Y solamente te pesa entre 2.5 kilos, 2.2 Realmente está bastante liviano Así como la potencia que te da son 1160 watts Si lo comparamos 2 volts a watts Es lo aproximado a lo que te ofrece Una ventaja que tienes es que trae estas baterías Esta es la presentación en 4 amperes El modelo es el BL4040 Y están protegidas con la tecnología XGT La tecnología aguanta el sobrecalentamiento y la sobrecarga Y estas alcanzan una carga completa en 45 minutos incluso menos Bastante rápido Y viene también con indicador de carga luz LED Que es este que está en la parte de atrás Este no tiene batería Pero lo mostramos con este Y este si tiene batería Así es como nos damos cuenta La cantidad de batería que tienes en tus mismas Y también por último pero no menos importante Tenemos esta joyita que es el cargador Este como sabes es de 40 volts Obviamente toda la familia de Makita de la tecnología 40 volts Y está equipado con un chip integrado Que se comunica durante el proceso de carga Para controlar corriente, voltaje y temperatura Así que olvídate de que tengas una falla en tus baterías Y también está diseñado con un ventilador dual Que circula al aire a través de la batería Y circuitos para una carga más rápida Entonces evitamos el calentamiento del mismo Eso que se escucha es el ventilador Que comentamos anteriormente Y la nombre de lectura que viene aquí El estar parpadeando es que está cargando tu batería correctamente Pues bueno También como te comentamos Puede llevar de forma tan cómoda tu router Con esta bolsa que está bastante coqueta De la marca Makita Obvio En la que puedes tú transportar sin ningún problema Lo que requieras Con varios compartimentos La vea está bastante amplia Y para que puedas llevar lo que tú necesites ¿Y qué estás esperando? Puedes ver estos y más productos en www.ferrexa.com.mx Así que corre por el tuyo Si el video te gustó No olvides dejarnos tus comentarios Así como nos gustaría saber Qué herramienta quieres ver en el próximo video No olvides seguirnos en nuestras redes sociales Que son Facebook, YouTube, Instagram y TikTok Como Ferrex Ya sabes que es presionero nuestro Y somos Ferrex Su amigo Junior